Comenzamos revisando el empate, todo lo que ocurría el día sábado entre Petrolero de Yacuiba y Real Potosí. Y junto a Roberto Kiko Virgüeno. Gracias Gonzalo, amigos de todo el país. Comenzamos a ver lo mejor de los 90 minutos de Petrolero del Chaco, Real Potosí. 10 minutos la jugada de Alejandro Vestarano, el jugador tío del partido, el centro. Y muy bien e inteligentemente, como aprovecha la dubitación en la última línea del cuadro local, Carlos Saucedo para lograr el 1 a 0, romper el celofán y decretar la apertura. 55, el compromiso, tiro de esquina, el balón y ya comenzaba a llamar ofensivamente Petrolero. Otra vez, tiro de esquina, el centro y la aparición fantástica. Y la determinación en la definición de Luis Camilo Ríos para decretar la igualdad en el compromiso ante una defensa que se sorprendía. 76, otra vez, el tiro de esquina. Y cerca, cerca, el ingresado Pastor Torres que no tiene la definición adecuada. Tiro libre, la aparición en la jugada de Andrés Jiménez y la respuesta de Jordán. 90, el escape de Quiñones no tiene la precisión y sobre todo la fuerza, el remate de Cali.